Pero otra vez el jugador Velasco, recupera pero Freddy, arranca Freddy Inestrosa, levanta la barra a Freddy Inestrosa, ahora en el centro está esperando desde atrás, Miguelito Borja, se tiene... Llante el arquero, cabezazo soberbio, esta si la gana muy bien Borja, saca bien Farid. Lo que debo decir es que el partido tiene ya una implicación más varonil.